Este vídeo está patrocinado por Hot Wheels. ¿Tenemos todo listo para el picnic? Yo creo que sí. Tenemos galletas saladas, galletas de chocolate, agua, un balón, la manta, las mochilas y el frisbee. ¿El frisbee? Pues creo que estamos listos, ¿no? Vale, en marcha. Lo estamos. Vamos. Vamos, chicos, que ya llegamos. Sí, papá, yo creo que por aquí vienes bien. Pues sí, tienes razón. Ahí mismo. Ahí, casi bien. Te ayudo, papá. Casi bien. Vale, ya la tenemos. Bueno, ¿tenéis un poquito de hambre? Sí. Vamos a comer un poquito de... a ver qué tenemos por aquí. A mí me gusta el tuyo. Papá, ¿cuál es? ¿Quieres este? A ver, yo prefiero este. ¿Lo cambias? Espera, espera. Lo voy a probar, lo voy a probar. Podemos compartir un poco, ¿no? No. ¡Ah! Los papelitos, hay que recogerlos, ¿eh? Ya. ¿A quién le apetece jugar al frisbee? A mí. Yo tengo que recoger unas hojas para el colegio. Vale. Pero no te alejes mucho. No, no. Vamos, Eva. ¡Aguar al frisbee! Ahí seguro que encuentro algo. ¿Qué es eso? Toma, papá. Muy bueno. ¡Papá, Eva! ¡Vení! ¿Qué? Vamos, Eva. ¿Qué es eso? Parece un nido. Y hay un placer de dragón. A lo mejor es un nido de dragón. No, los dragones no existen. ¿Entonces qué es? Pues no lo sé, pero lo que está claro es que esa caja ahí no pinta nada. Yo creo que nos la vamos a llevar a casa. ¿Quién mejor que nosotros para probarlo? Sí, papá, tienes razón. Dani, tú recoges nuestras cosas y mientras Eva y yo vamos a recoger la caja. Vale. ¿O eso es un águila muy gorda o es un dragón? ¡Es un dragón, es un dragón! ¡Ostras, qué grande que es el Ultimate Garage, ¿no? Mira, 90 centímetros de alto, tío. Madre mía, cuánto mide. Pero a mí me encanta el dragón. Y el dragón mola un montonazo. ¡Chicos, viene un águila gorda! No hay águilas gordas. ¡Hay un dragón! Tampoco hay dragones. ¡Mira allí! ¡Ostras, un dragón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Está ahí, está ahí! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale, las cochilas! ¡Evan, Evan, está aquí arriba! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ya hemos montado el Ultimate Garage. ¿Qué os parece? ¡Sí, con un montonazo! Tiene dos coches muy bonitos, pero lo que nos falta son más. Es verdad. Con estos dos coches creo que no vamos a poder llenar el garaje. ¡Pero tengo una idea! ¿Qué idea es esa? Pues resulta que porque habéis sacado buenas notas tenía un regalito para vosotros. Y creo que nos va a venir bien para poder llenar el garaje. ¿Lo queréis ver? ¡Sí! Ahora mismo lo traigo. Dani, ¿tú qué crees que será esa sorpresa? No lo sé, pero debe ser muy chulo. Chicos, aquí está la sorpresita. ¡Es el camión de Rex que quería! ¡Exacto, Evan! Es el camión trailer de Tiranosaurio Rex definitivo. Y esto lo vamos a poder llenar de coches y venir aquí para probar el garaje. Bueno, y también tenemos que probar esto que hace cositas muy chulas. Vamos a montarlo, ¿no? ¡Sí! Venga, ¿cómo lo veis? ¡Está genial! Lo que pasa es que no sé cómo se montará esto. Yo creo que sé lo que hay que hacer. ¿Ah, sí? Mira. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué culo! Hace sonidos y luces, ¿eh? Y creo que esta palanca creo que es para... Provechos. Creo que no era eso lo que esperaba. Era... Esto aquí tiene... Tiene varios sonidos. Y esto no lo es todo. Mira, Dani. ¿Sabes qué es esto? Sí, sí. Sí sé lo que es. Es una pista de carreras de eliminación. ¿De eliminación dices? Pues mira, vamos a poner estos dos coches, que son los que traía el camión T-Rex, y la vamos a probar. Primero hay que darle este botón, saldrían, y quien pase primero activará esto. Sí. Y esto hará que la otra pista se caiga y el otro no podrá pasar. Pues vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¿Estás listo, Dani? ¡Vamos! 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 Y además me he fijado que aquí hay un conector de pista, así que podemos poner aquí pistas y entonces... Podremos hacer una carrera más larga. Está muy chulo, ¿eh? Lo que me pregunto yo ahora es... ¿Y cómo... ¿Cómo plegamos esto? ¡Ah, papá! Observa y aprende. ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Sí! Atención porque vais a ver cómo el camión T-Rex devora estos coches. Por eso hacen sus ruidos luego, ¿eh? ¿Veis ver? ¡Sí! Ya va. Mira cómo los va devorando todos. Se los está tragando. ¡Barbie, te vas para adentro! ¡Uh, se ha escapado ese! ¡Espera! ¿Y sabes lo que ha pasado con los coches que se ha tragado? Pues están aquí dentro, ¿no? Mira. ¡Ladimos en un dinosaurio robador! ¡Le damos este botón! ¡Y nos suelta! ¡Camión T-Rex cargado! Papá, ¿sabías esto? ¿Qué? ¡Ha eructado y ha tirado un coche! ¡Ah, que lo pones aquí! Sí, y hacemos esto. Coches listos para entrar al garaje. ¿Sabéis que ahora mismo hay 50 coches aparcados en todo el garaje? ¡Guau! No, no sabíamos. ¿Así es? En el primer nivel hay un túnel de lavado. Y luego aquí hay una gasolinera. Espera, que está poniendo este, ¿no? Ya está lleno, ya se puede ir. Y por ahí sale, ¿no? Hay una barrerita que se levanta y sale. Y también podemos hacer carreras con este lanzador. A ver. Ahora vamos a hacer una. ¡Lanza! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Guau! ¡Muy bien, chaval! ¡Qué rápido! No se ha sabido que no ha ganado. ¡Vuelve a lanzar! ¡Tani, pasa, pasa! Toma, esta vez este. Vamos a volver a hacer la carrera. ¿Preparado? ¿Quién ha ganado? Yo creo que ha ganado este. Bueno, pues, premio para el ganador. Esto, además de ser el lanzador, es también un ascensor. Puedes ir hasta arriba del todo y bajar. Los coches entran por aquí. ¿Y podemos pasar al segundo nivel? Al segundo nivel. En el segundo nivel tenemos un taller donde hay brazos mecánicos porque, claro, cualquier coche se puede caer y tiene que ir al taller a arreglar su coche. Y, además, tenemos una segunda carrera que vamos a probar con el disparador. Y, atención, porque aquí tenemos un eliminador que va a permitir que el primero pase y el segundo se frene y bajará por esta bajadita hasta salir del garaje. Vamos a probarlo, ¿no? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Hagan a ver este que va a juego con mi camisa. Es verdad. Lleva los colores que llevas tú. Este creo que tiene que ir al taller, Dani. ¡Oh, no! Tengo que ir al taller. Lo siento, pero está ocupado. Bueno, ya he terminado. Ahora puede ir. Necesita una apuesta a punto, ¿eh? Pasamos al tercer nivel. El nivel del looping. ¡Ya! Sí, amigos, porque en esta carrera los coches van a salir disparados, harán el looping y ¡oh! Después del looping solo cabe uno. El que pase primero seguirá su camino y bajará por la espiral del parking hasta abajo del todo o, bueno, si lo cerramos aquí, pues entrará al taller. ¿Estás listo, Evan? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Lanzas! ¡Ya va! ¡Vamos! Tenemos ganador, el policía. El tercer nivel lo completamos con unas cuantas plazas de parking y llegamos al nivel 4, donde está nuestro cárter de Ultimate Garage y el desafío del dragón. ¡Oh! ¡Eso es que quiero verlo! Tenemos que lanzar a los coches desde aquí. Subirán por esta rampa y... ¡Emanuele! Los coches pueden hacer varias cosas. Entrar en la boca del dragón, con lo cual se lo come y lo expulsa por aquí y caerá por la espiral. También podemos fallar el golpe y entonces irnos a la playa, por aquí, a la playa. Y la tercera opción, podemos darle en el cuerpo del dragón y derrotarle, en cuyo caso el dragón caerá y se estampará en el suelo. ¿Lo has visto, Evan? Sí. ¡Lanza cuando quieras! Vamos a ver ese desafío. ¡Oi, boh! Hemos fallado el lanzamiento, vamos a tener que repetir. ¡Vamos allá, Evan! ¡Lanza! En el segundo intento hemos derrotado al dragón. Muy bien, Evan. Muy bien. Ahora le va a tocar a Dani probar. ¿Sí o no, Dani? ¡Vamos, Dani! Pero antes ponemos el dragón en su sitio. Muy bien. Accionando la palanca, lo volvemos al sitio. Y allá va Dani a lanzar otros dos coches. Elige dos coches de aquí, Dani. Este me encanta. ¡Sí! Y también voy a elegir este. Vale. Primer intento de Dani. ¿Listo? Allá voy. Vamos. 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 ¡Toma! El finito. El finito chocas. Me hemos derrotado al dragón. Es muy chulo esto. Muy chulo. Parece que finalmente hemos derrotado al dragón. Dos veces, no está nada mal Chicos, yo quería deciros Que yo no he lanzado los coches Y quiero probar todos los niveles A ver si yo también puedo derrotar al dragón ¿Me dejáis? Muchas gracias Y vosotros, espero que hayáis dejado un like Y nos vemos en un próximo vídeo Porque este se acabará Adiós Adiós